¿Van a estar en la iglesia? ¿Cómo la va a estar dando el pastor Vicente ahorita? La iglesia de restauración va a estar el 11 y 12 de mayo. Este fin de semana que viene a la noche estarán los hermanos con nosotros. ¿Número de teléfono? El número de teléfono es 240-372-4923. ¿La dirección? La dirección es 4401-Mooncastle-Milro, Robbimela 20853. Amén, gloria al Señor. Amén. Amén. Bien, cantamos, Dios es fiel, esta alabanza de mi autoría personal también.